Irma Dorantes, última esposa de Pedro Infante, le dedicó una misa en su honor en la antigua Basílica de Guadalupe para recordarlo a 100 años de su natalicio. En plena liturgia y ante un cuadro del ídolo de Guamúchil, Irma no pudo contener las lágrimas y fue Laura Zapata quien la consoló. Otro momento emotivo fue cuando Doña Irma puso una rosa en el cuadro de Pedro. Dándole amor, recordando que mientras haya alguien que piense en él, sigue viviendo y mira, sigue viviendo y seguirá viviendo y no saben cómo les agradezco que me hayan hecho favor de venir. Esta es una misa y una celebración que no se va a volver a repetir, por lo menos yo no la voy a volver a ver. Él sigue teniendo 39 años y los va a seguir teniendo siempre, así cumpla mil aquí en esta iglesia donde bauticé a Irmita, bautizamos a Irmita aquí y donde, para la cual Pedro hizo el primer maratón que se hizo en televisión, para reunir fondos para hacer todo el enrejado de la basílica y entonces él era muy guararupano y por eso les pedí que se hiciera aquí. Emocionada, Irma contó una anécdota que vivió al lado de su amado y que había guardado en secreto. Les quiero enseñar mi anillo de boda, es mi anillo de boda y dice perrito, porque él en todos sus telegramas me mandaba decir tu pedrito y en un telegrama un día un error de dedo pusieron perrito, antes de casarnos nos hizo tanta gracia que empezó a firmar sus telegramas. Tu perrito Pedro, eso no se los había contado nunca. A la misa asistieron Luz María Aguilar, María Victoria y Maricruz Nájera, íntimas amigas de Irma. Pues a como diera lugar tenía que venir con mi amiga Irma y feliz de estar aquí, que pude venir. Es un ídolo realmente que a los 39 años dejó de estar, pero imagínate hoy sería su aniversario número 100 y sigue presente en el corazón, en el pensamiento, en el cariño de los mexicanos y de muchas personas fuera de México también. Ese señor creció con un ángel, con una luz que no la he visto en ningún otro actor. Todo el mundo lo queríamos, aunque no lo conociéramos en persona, lo queríamos, lo amábamos, lo cuidábamos, o sea, con nuestros mejores pensamientos del mundo. Era como para que hubiera vivido siempre. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.